Es una foto que nunca se ha visto. Bueno pues, Virgilia. El cliente es Miguel de Grande, quien tuvo la misión histórica de interpretar todos los personajes masculinos. Todas estas fotos son lineaditas, están dedicadas a Esther Gorgas. Y bueno. Virginia nos va a hacer, vamos a tener el pasaje de hacer dos obras. ¿Qué tú quieres hacer? Bueno, Virginia, dice Virginia, ¿qué yo quiero hacer? Vamos a hacer flor de yunguri, una bandera cubana estilizada. Que te interese la captura de los sellos del simulado. Ustedes son testigos y yo quiero que José Ruiz, el coro, prometa aquí ante todos ustedes. Que él me va a enseñar a mí toda esta música cubana que me encanta. Y yo quiero que me ayude a hacer esto. Virginia va a cantar flor de yunguri. Como ya hemos hablado, de la temporada antes de él. De la época de la tarzuela cubana, Flor de Yunguri, que pertenece a la tarzuela Bolsetos de Cuba, con letras y libretos de Gustavo Sánchez Galarraga. Que se estrenó en el Teatro Alhambra en 1936. Después Virginia va a cantar la romanza María Laó, que pertenece a la tarzuela homónima, que se estrenó en el Teatro Padre de la Habana, en el primero de marzo de 1930. La estrenó en una soprana española muy importante, además la grabó, esplendorosamente, se llama Conchita Bañones. Sí, doña Concha Bañones. La grabó, la ha visto con el fondo al piano. Pero vamos a hacer lo de yunguri. ¿Le dirían la tradición de la tarde de la noche? No, no, la información es la tradición de la tarde. Que para mí es increíble. Tengo que ir en una enciclopedia ambulante. Gracias. Gracias. Gracias.